En esa temporada empiezo a agarrar ese amor a los tígeres y va a sonar chistoso, pero pues crezco en una época de triunfo. Porque a la vez es la peor época de tígeres, pero son campeones dos veces. No importa, es que no entiendan que el número de atrás nunca va a ser más importante que el escudo de enfrente. Y a nosotros nos interesa el escudo, no el número de atrás. Los jugadores van y vienen, por más grandes que sean, van y vienen. Que mucha gente criticó, pero yo estoy seguro que para todos los tígeres fue un orgullo. Verlos jugar contra el Bayern Múnich en una final, no en una semifinal. Le jugamos, no, jugaste una final del mundo. En el planeta entero había dos equipos, el Bayern y tígeres. No, 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 ¿cómo? Canal amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de ahora que nos estén viendo, bienvenidos a Solo Tigres, el podcast. Te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de tu podcast favorito de Solo Tigres. Y el día de hoy, el día de hoy tengo a un gran invitado, un amigo personal, un amigo personal que comparte muy, muy fervientemente la pasión por los tígres, al grado que ha sido uno de los cofundadores de una nueva comunidad que ha tenido mucho auge, que ha tenido muchísimo auge dentro de la red social Twitter, donde sabemos que Twitter a veces es una jungla. Pero hemos encontrado en esa comunidad de la cual también fui invitado y de la cual soy parte, que se llama Spaceros de la U. Hemos encontrado a muy buenos personajes que cuando los conocimos en persona, nos dimos cuenta que son, la mayoría de ellos, no, se quedan mucho, todos, todos son unos tipazos, son unas grandes personas y hemos formado una muy bonita comunidad, al grado que nos hemos ayudado mucho, ¿no? Y la persona que ha estado apoyando y que ha estado también metiendo muchísimas cosas junto con otros fundadores, aquí está conmigo, aquí está conmigo. Conocido por muchos de los Spaceros de la U como el histórico, ahorita vamos a ver por qué le dicen el histórico, pero, y saber un poquito más también de su opinión, porque a veces tiene una opinión muy polarizante. Saludos a Jordi Caicedo. Al señor David Barbosa. ¿Cómo estás, Barbosa? ¿Cómo estás, Rubik? Un gustazo estar aquí con ustedes. Un honor también estar parte de este serial de podcast con gente tan interesante, con ídolos históricos de verdad, no como yo, que han pasado por este podcast, muy contento y emocionado de ver de qué vamos a platicar, de qué va a tratar esta vez el podcast de Solo Tigres. No, pues va a tratar muchísimo, sobre todo que la gente conozca un poquito de ti, que conozca un poquito de tu persona, y obviamente cómo encontraste la pasión por los Tigres, y hacemos un repaso por esta maravillosa época dorada, los temas polarizantes, que si por qué el piojo, por qué tú, por qué el defender tanto un jugador que ya no se encuentra en la institución, y obviamente cómo nace toda esta idea. Y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos. Es lo más importante. Exactamente. Y pues también que la gente conozca cómo nace esta idea de los espejiseros de la U, y sobre todo, qué tiene que hacer la gente por si quiere formar parte de esta comunidad. Entonces, pues adelante, Barbosa. Barbosa, ¿quién eres? ¿Quién eres? David Barbosa, conocido como el Barbosa, a lo mejor en redes sociales, arroba el Barbosa MX. ¿Quién soy? Soy una persona la cual siempre le gustó estar metido en lo que sucedía en los medios, lo que sucedía, amante de la televisión, de toda la televisión. Hay gente que dice que es la televisión buena, el chicharrón, el no chicharrón. Creo que para tener una perspectiva total tienes que ver tanto el chicharrón como lo que no es chicharrón, o la opinión, digamos que más educada, y la opinión que va más al lado del entretenimiento. Esto nos da una perspectiva total del tema de los medios enfocados, en este caso, a los tígeres. Soy de Monterrey, Nuevo León. Cresco aquí. Eso empieza a hablar un poco acerca de por qué le voy a los tígeres. Cresco en una cuna tígere con tanto padre y madre simpatizantes de los tígeres que me inculcaron la afición hacia el equipo. Nazco en el 89, mis primeras llegadas al estadio, que no recuerdo, pues pudieron haber sido en el 91, 92, que hay ciertas fotos, ciertas pláticas que me dicen, pero mi primer recuerdo de los tígeres pues nace en quizás es el peor momento de la institución, que es en el descenso. Yo recuerdo mucho coleccionar estas cositas que ponían en el estacionamiento. No sé si recuerdas las que ponían. Tú llegabas al estacionamiento, pagabas el estacionamiento y te regalaban una especie de carnet o gafete y venía con el logo de cada equipo y me gustaba coleccionarlos, al igual que los boletos. Una cosa que se ha perdido y que ya solitos platicamos de ideas de cómo revivir esto. Tanto los carnets como los boletos tenían ciertos diseños, ya sea el equipo contra Kivas o de jugadores en los boletos. Y me gustaba mucho porque veías al Marte, al Zacatepec, al Correcaminos, a equipos muy folclóricos y crezco con esos. En esa temporada empiezo a agarrar ese amor a los tígeres y va a sonar chistoso, pero pues crezco en una época de triunfo. Porque a la vez es la peor época de tígeres, pero son campeones dos veces. Entonces te toca festejar dos campeonatos, regresa a tígeres, regresa ahora ya con esta asociación que hace cervecería con Cemex para rescatar al equipo, después se vuelve sinergia y regresa a ser un equipo que estaba destinado a ser grande, que a inicios no funciona porque esta lluvia de galácticos no se logra compenetrar, no empiezan a funcionar las cosas, pero la intención ya estaba. La intención de que el equipo de tígeres fuese un equipo grande ya estaba. Que si es o no, eso podemos hablar al rato. No me voy a meter en esa discusión ahorita. Y prácticamente ahí es donde nace mi pasión, una pasión que se ve forjada año tras año, con experiencias tanto buenas como malas, finales perdidas contra Pachuca, quizás esas pequeñas lágrimas o grandes lágrimas de perder una final cuando no sabes ni siquiera qué es ganarla, sientes que estás tan cerca y la pierdes. Yo creo que hay mucha gente que nos ve y nos escucha que es más o menos de la misma época que va a sentir esto. Y a los jóvenes que nos ven, también decirles que hubo momentos en los cuales nunca habíamos visto un campeonato. A muchas personas no nos tocó ver un campeonato hasta que llega el 2011 y logramos ese primer campeonato que para mí es una de las experiencias más padres que viví en el estadio con mi padre y con un buen amigo que en ese entonces no arrancaba en los medios. Ya estaba un poco más adelantado que le mando saludos a Aldo y baja, me acuerdo, y me hace una entrevista en medio del campeonato en una transmisión maratónica de la RG y le digo, me dice, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo te sientes? Y yo me siento muy orgulloso porque siento que vamos a ser una dinastía. Siento que este equipo, este entrenador y esta institución van a ser una dinastía. Los años siguientes pareciera que lo íbamos a hacer pero tardó un poco más, un poquito más, pero fue esa misma base, o sea, fue esa base que nos acabó dando esta dinastía y esta época dorada la cual disfrutamos todos y dentro de esa época dorada, bueno, el viajar a CEU en la primera final contra Pumas sintiéndote que ya ganaba, ya somos campeones y después la cosa se complica. Después, una América, vivirlo junto con mi padre, unos penales, ganó una final en penales y venimos, yo creo que cuando vean esto, ya pasó, bueno, más bien, ya pasó lo de Argentina, ganar una final en penales es una cosa de loco, o sea, piensas que cada tiro es la final y ya no gané y luego vuelves a tener ganas, no ganas, sientes que eres campeón y luego te lo vuelven a quitar, entonces, es una cosa especial y nosotros gozamos de eso, sin decir el gol de Yudanias de último minuto que nos mete a los penales y así podríamos ir repasando cada momento, goles importantes, no se me olvida el de la Católica, del Tintán Ramírez en aquella Libertadores, esos viajes locos de decir, estamos jugando una Libertadores contra los sudamericanos, les recuerdo que antes, a los que nos gusta el fútbol, no había tanta exposición de medios, entonces tú veías Fox Sports y Fox Sports era la versión argentina, la del cono sur, por lo tanto, la Libertadores era todavía más sentida y yo estoy seguro que si ahorita volvemos a la Libertadores, los jóvenes van a decir, bueno, pero ese torneo, ¿qué? O sea, ya no, no creo que le tomen el valor que nuestra generación le vio porque antes nosotros veíamos la Libertadores con un fervor de, wow, estamos en la Libertadores, ese torneo que ves en la televisión donde juegan los grandes que después se van a Europa, ahorita, muy probablemente, ya con tanto Conca, Champions, Champions League, Europa League y no sé qué, o sea, hay tanto torneo que a lo mejor ya ni siquiera les interesaría ni sabrían lo que significaría ganar a Libertadores. Entonces, pues bueno, te platico esas experiencias, te puedo platicar múltiples qué es lo que hacen al final que esta afición de ser tíguere, tanto en las buenas como en las malas, se vuelva más querida, se vuelva un tema de orgullo, se vuelve un tema en el cual quieras hacer un poco más, quieras conocer gente que tiene tu misma pasión y pues eso me lleva al segundo paso, que me dices, ¿cómo naces Peiseros de la U? Una comunidad padrísima que nace en Twitter, pues muy sencillo, hay ciertos rumores en la ciudad que decían, porque decían, porque para mí eso ya es del pasado, que los tígueres eran de WhatsApp y los rayados eran de Twitter, muy casado eso, a mí se me hace, para mí los tígueres somos del mundo, somos de todas las plataformas y somos los que debemos de mandar en todas las plataformas, oye, mandar, pues qué te crees, colonizador o qué, no, 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 oye, si yo le exijo a mi jugador que gane en la cancha, pues lo mínimo que puedo hacer es yo ganar en la tribuna, ganar en las redes sociales, ganar en cualquier lugar donde yo pueda demostrar que somos mejores, ¿cómo somos mejores? Sencillo, en la tribuna no tenemos que meter goles, tenemos que ser unidos, tenemos que tener esa hermandad de que digan, qué padre pertenecer a la afición de tígueres, qué padre ser tíguere, que a lo mejor tú no eres tíguere, a lo mejor le vas al Lecaxe y vives en Aguascalientes, a lo mejor le vas al Querétaro, oye, pero volteas a ver los tígueres y dices, hijo de su, pues no me voy a cambiar de equipo, pero ganas no me sobran, porque qué padre ver a los tígueres y ser parte de esa comunidad. Nace Spaceros de la U, llego a Twitter, demasiado movimiento, como dices, una jungla, una auténtica jungla, lo que es Twitter, y conozco, veo que, no sé, ciertos personajes que yo seguía en redes se metían eso de Spaces y empezaban a hablar de fútbol, poco a poco, pues me fui metiendo, veo que, pues son la mayoría rayados y mayor parte del tiempo se hablaba de, de temas de rayados, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Pues yo, yo había estado en grupos de WhatsApp, conocía ciertos personajes, les platiqué, después de Twitter, pues veo, oye, un tal Rubik, está, eh, Turru, está, bueno, Jorjito venía de WhatsApp, le digo, métete, métete, eh, haz tu cuenta, pero oye, la, la mía es familiar, haz otra cuenta, por favor, Jorjito, eh, luego, ves a, a Bori, eh, al Tigre de Asturias, al Tigre, el Tigre de Asturias es un tema especial, después te voy a platicar la verdad de la historia de cómo entra el Tigre de Asturias a especiales de la U, porque. Yo no sé cómo entró, y a la verdad yo no sé cómo entró. No, 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 fue una, fue una discusión, eh, de si entraba o no, pero bueno, ya está, ya, ya, ya no puedo sacarlo, ya se adueñó del tema. Muy, muy que, que, que es un personajazo, es la voz de Space Heroes de la U, y, y prácticamente, le mete alma y vida, Cobra, Cobra, te voy a platicar de Cobra, Cobra, eh, a los que lo conocen, así se hace llamar, el Cobra en, en Twitter, muy conocido, Cobra, es el verdadero creador, del nombre de Space Heroes de la U, o, sí, 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 fue, él es el que lo hace, si no mal recuerdo, en un Space, a altas horas de la noche, y, y les aviento la idea, traigo esta idea, de juntar a todos, y el Cobra, que en ese entonces, se hacía llamar Machaca con Huevo, Machaca con Huevo, sí, dice, sí, los Space Heroes de Tigres, los Space Heroes de la U, yo, ahí está, Space Heroes de la U, ya lo tenemos, ahora, la tarea era, empezar a juntarlos, le hablo a tú, le hablo a ti, te hablo a este, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, que regresamos a, a WhatsApp, y fue la idea, de ahí, Moy hace la cuenta, que después unas personas, trataron de quitarnos la cuenta, quisieron hacer un robo, o sea, un hackeo, no, 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 cuando decimos que vamos a ser Space Heroes de la U, ahora sí que, como si fuera una marca, tiramos la marca antes, y alguien vivo, que nos tenía un poco de coraje, hizo la cuenta, hizo el, el, el nombre de Space Heroes de la U, arroba Space Heroes de la U, entonces, pues nada, se, se cambia, le metes un, un diagonal, o un punto, y, y se soluciona, al final del día, hace la cuenta, hace, hacemos logos, imágenes, y qué es lo que hacemos, empezamos a transmitir, a transmitir los juegos, a, a platicar durante los juegos, de una manera, más divertida, a lo mejor no todos tienen la posibilidad, de ir al estadio, y, y mucha gente, porque nos sigue personas, de Canadá, de Miami, saludos al Bad Boy, al árbitro, hay un árbitro, que siempre nos sigue, creo que vive en Canadá, en Ontario, Toronto, siempre nos sigue el árbitro, y él nos da los apuntes, arbitrales, pues se huele padrísimo, porque hay que, a lo mejor uno está acostumbrado, que en la ciudad, o mismo aquí en la ciudad, hay personas que a lo mejor, lo ven en su casa, y, y no conviven, no tienen la posibilidad de convivir, otros lo verán, en una carnita asada, a otros irán a algún bar, o algún restaurante, o lo verán con su familia, o obviamente en el estadio, pero hay otras personas que no, y nosotros creo que, gran parte de esas personas, son las que nos acompañan, y, y les gusta estar viendo un partido, acompañado de otras personas, que siguen su pasión, entonces, eso es lo padre, eh, cuál es la intención, yo siempre les digo, la intención es juntarnos, o sea, y de quién es Spaceros de la U, es de todos ustedes, la idea es siempre ir evolucionando, a juntar gente, que gente nos escuche, y si después de eso, ustedes, acaban siendo amigos, qué mejor, pero, la idea es, siempre estar juntos, disfrutar un partido juntos, platicar quizás, un miércoles, un martes, previo un juego, de qué es lo que nos espera, y después también, pues, defender a, a, a jugadores como Jordi Caicedo, que la gente me, me mata porque lo defiendo, y pues, nunca me dejan explicar en realidad, por qué lo defiendo, es mi espacio, para defenderlo, venga, porque, porque, y ahorita, antes quisiera explicarle, a la gente que no tiene Twitter, en Twitter, durante el tema más fuerte de la pandemia, ¿cómo se dice? ¿Mete? ¿Incursiona? Incursiona, se implementa, una nueva, eh, aplicación, dentro del mismo, eh, Twitter, que se llama Spaces, ¿qué es lo que hace un Space? Es un foro, en donde hay, un host, un coordinador, imaginemos, y, la gente puede escucharlo, es una especie de podcast, pero abierto al público, en donde se abren, alrededor de 12 micrófonos, creo, si mal no me equivoco, sí, sí, eh, y la gente puede debatir, platicar, eh, hay gente que hasta hace karaokes, entonces, pues, se vale todo, que nosotros no hablemos de tígeres, pues, faltaba menos, eh, entonces, pues, eso es lo que es Spaceeros de la U, que nos han acompañado, personas, ex jugadores, nos han acompañado, el mismo, el mismo, hubo una ocasión que Mauricio Duener nos acompañó, nos mandó saludos, eh, le mandamos saludos otra vez, de parte, de la comunidad de Solo Tigres, y de Spaceeros de la U, eh, al patrón, como le dicen, eh, y bueno, me decías, ¿por qué defender a Jordi? ¿Por qué sí? Porque, eh, ahorita empecé con la introducción, de, eh, y ahorita, pues, obviamente, se siente la pasión que tienes, y, y después de, después del por qué defender a Jordi, que yo te quiero hacer una pregunta, que, que lo he notado con los temas del mundial, con los temas así, pero primero, David, tú eres una persona que, de repente, tienes, o casi siempre, en los temas de los Tigres del fútbol, tienes una, una opinión muy polarizante, y de repente una, una opinión que va en contra de la corriente. Sí, pensarán que es por espectáculo, pero no lo es. Genuinamente es así. Esa es la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa manera? ¿Por qué genuinamente piensas así? O sea, tu manera de pensar esa, y, obviamente, ¿por qué esa campaña, por llamarlo de cierta manera, de apoyo a, a un jugador que, lamentablemente, pues, no fue un jugador que dio? Bueno, no estoy tan seguro de lo que estás diciendo. A ver, porque, a ver. No es que haya dado, o no haya dado. El tema de Jordi, que a mí se me hace, eh, un tema más profundo, que el quitar a un jugador, o dejar a un jugador. Es un tema que yo ya estoy viendo, desde la, desde el momento, en el que la afición, empezó a ser, con una voracidad, que, que aquí es donde, hay gente que dice, no, es que tenemos que ser voraces. Si queremos ser grande, tenemos que pedir en cada partido algo. Tenemos que pedir, que vengan los mejores jugadores. Tenemos que ganar, casi creo, cada partido por goleada. Ok, yo también quiero lo mismo. Yo también quiero lo mismo. A ver, pero si tenemos, una institución, que está en un, una, en un plan, en este caso, en el plan del Piojo Herrera, que te podrá gustar o no, pero es un plan. Las cosas, tú no contratas al Piojo Herrera, y eres campeón a los seis meses. Puede pasar, pero no, no, no es algo, eh, ahora sí que planeado, puede suceder, pero no fue un plan. El plan, va a más largo plazo. ¿Qué sucede con la afición? O qué fue lo que yo noté con la afición cuando voy al estadio? Que el Piojo quería un equipo más dinámico y banquea a Carioca. Ok, banquea a Carioca, un jugadorazo que quede claro, es un crack, sí es un crack, pero para el sistema del Piojo no funcionaba. No, o por lo menos él quería intentar algo diferente. ¿Qué es lo que hace la afición? Abucharlo. Desde ahí, desde ahí, la afición se le echó encima al Piojo y se acabó. El Piojo ya era malo, ya empiezas a abuchar, el Piojo ya no sabe qué hacer, después tiene que volver a meter a Carioca porque pues la afición se lo exigió y para tratar de calmar las aguas, yo no sé si lo hace él o si se lo pide la directiva, yo quisiera esperar que lo hace él mismo para tratar de calmar las cosas, mete a Carioca, entonces ya no está dirigiendo al Piojo. La afición ya le metió tanta presión o tanta la idea de que tiene que estar este jugador, no tiene que estar este, que prácticamente la afición decidió qué era lo que iba a suceder. Bueno, entonces, ¿para qué le pagamos un técnico? Si la afición va a decidir todo, pues bueno, entonces nosotros vamos a hacer una especie de un Etefan 2.0 con los tígeres y decimos quién juega y quién no juega. ¿Qué pasa con Jordi Caicedo? Jordi Caicedo llega a la jornada 5, la jornada 4 aproximadamente, viene de un fútbol totalmente diferente con un físico que sería bien, seleccionado nacional, en ese entonces seguía siendo seleccionado nacional, pierde la, pierde ahora sí que las convocatorias estando aquí. No había una persona que pensara que Jordi Caicedo podía ser un mal jugador. Ok, dicen que vale alrededor de 2.5 millones, tampoco fue una apuesta fuertísima. Otra cosa, viene a complementar un ataque que ya tienes con André Pierre Guignac que hay que decirlo también, André Pierre Guignac el primer tercio del torneo se vio un poco flojito o decías hijo de su, hay muchas personas que a lo mejor decían ya es momento de que coma banca, a lo mejor, nunca decir Guignac que sale de tígeres, obviamente no, pero empezar a buscar ese relevo el cual el diente López al parecer no lo estaba haciendo, no tenías otra opción, llega Jordi Caicedo, bueno pues no está mal, no está mal, pero llega a mitad de temporada, no hace pretemporada, no sabemos qué tan en ritmo estaba en el otro equipo, ¿por qué? porque también venimos, bueno, veníamos de una pandemia, veníamos de que el fútbol europeo también paró, es otro ambiente totalmente diferente, tienes que adaptarte, tienes que, muchas cosas y el señor Jordi Caicedo empezó a jugar cinco minutitos, dos minutitos, mete un gol de rebotito, de pronto hace dos, tres jugadas que se cae o se trompica, es malo, ya no, ya no quitamos eso de la gente, le rebotan las pelotas, es muy malo, no corre, oye, pero después, hubo juegos donde yo sí le vi cierta velocidad y se ve interesante, ojo, todo esto, viéndolo quince, diez minutos de muchos juegos que Tigres iba con jugadores menos, partidos ya perdidos o partidos buscando remontar, nunca en una situación tranquila, o sea, te meten diez minutos a querer solucionar un partido que ya fue mal hecho previamente, pues es muy complicado, después, al final de la temporada le dan una oportunidad de tiempo completo y se la dan en el Estadio Azteca, por favor, en el Estadio Azteca con la altura que tienes, ese chavo nunca había jugado en el Estadio Azteca en su vida, es difícil también, entonces, creo que fue muy rápido el querer aventarlo, no creo que lo haya hecho totalmente mal como mencionan, ¿por qué? porque yo le vi ciertas aptitudes, recibía el balón, la tocaba rápido, a veces, claro que sí se trompicaba, velocidad, a lo mejor la velocidad no tenía la potencia que pensaban por ese físico, pero tenía una velocidad en un largo tramo buena, no era tan mala la velocidad, creo que la fortaleza que tenía con su físico y la velocidad era muy aceptable, entonces, no digo que iba a ser la estrella, pero no era para decir las cosas que yo he escuchado de el peor jugador que ha venido a Tigres, que lo corran ya, no nos costaba nada que el chamaco hiciera una pretemporada, que se volvió a adaptar, venía un nuevo técnico y ver qué sucedía, me queda claro que si yo Coca tampoco confío en él, es porque a lo mejor no vio las aptitudes, puede ser, pero no, no, no sé, me hubiese gustado un poco más, ¿por qué me hubiese gustado? porque no creo que me hubiera merecido el trato que mereció, ¿a qué me refiero con el trato? a Bucheos en el estadio, no puedes abucharle a un chavo que viene con ese tipo de trayecto, que va llegando al equipo, ¿por qué le abuchamos? o sea, somos muy voraces a veces, o sea, no podemos, no somos, la verdad es que yo no le abuché y tampoco le abuché al piojo por lo de Carioca, no soy esa clase de persona, ¿por qué no soy? no es que no sea más tigre o menos tigre, simplemente creo que cada quien tiene un trabajo en el equipo, el entrenador se encarga de dirigir, si él va a meter ese, bueno, mételo, oye, si no me das resultados, yo voy por ti, por ti, no, pero no por Carioca, por todo el planteamiento que hiciste, igual con Jordi, si no funciona, pues va, perfecto, pero yo he visto a múltiples jugadores no funcionar sus primeras temporadas y después funcionar, y te voy a dar un ejemplo, nuestro capitán, Guido Pizarro, recordaremos cómo Tuca cuando llega Guido lo mete en una especie de volante, casi enganche, casi enganche, y se le pasaban las pelotas y estaba desubicado y decíamos, bueno, pues este no dio, ¿verdad? o quién sabe de qué va a jugar, pero se le dio tiempo, tuvo tiempo, y en qué se convirtió, probablemente en el contención legendario, si hacemos ahorita un once, quizás Guido Pizarro esté ahí, muy probablemente para muchos esté ahí, entonces, no digo que Jordi vaya a ser un Guido Pizarro, no, sino me preocupa esta voracidad de que ya corrimos al Piojo, corrimos al Jordi, o sea, no estamos teniendo una especie de paciencia, hay gente que dentro de las pláticas me dice, bueno, es que ya no estamos para ser un equipo de paciencia, ya debemos de ser un equipo que exige totalmente, al cual deben llegar solo jugadores de élite, bueno, pues, me encantaría, pero no sé si el mercado nos permita tener puros jugadores de élite, necesitas obreros, en todos los equipos debe haber una especie de obreros y congeniar un equipo en el cual exista de todo tipo, y debemos dejar trabajar a los entrenadores también, viene una nueva época, llega Diego Coca, esperemos, yo veo a la gente ilusionada, o a lo mejor ya quitó su odio, pero ese odio pueden nacer en cualquier momento otra vez, porque esa voracidad de si las cosas no se dan, en dos, tres semanas regresa, vamos a ver qué sucede. ¿no crees tú, Barbosa, que la afición siempre fue voraz? Porque desde que yo tengo uso de razón, porque a mí también me tocó la época del descenso y todo, que si bien vimos un equipo ganado, vimos tres títulos, el de Copa, el último de primera división con la universidad, y los dos de primera. Y si bien te acuerdas, en el estadio, pocos partidos los perdían, creo que perdieron dos o tres en el año futbolístico, pero cuando empataban o el equipo ganaba pero no gustaba, la gente aguchaba. Total. O sea, ¿no crees tú que la afición siempre fue voraz? No, siempre ha sido, te voy a decir cuál es el cambio, y para bien y para mal, este es un arma de dos filos. La directiva antes no pelaba a la afición, hoy la afición tiene un peso fuerte en este equipo, la directiva lo voltea a ver, tanto para una camiseta como para una dinámica, como para una activación, para un festejo, para un recibimiento, para un, no sé, todo, la directiva voltea a ver la afición, le importa lo que dice la afición, pero no sé si le importa a veces de más. Creo que antes la directiva no hubiera sido capaz quizás de correr en un proceso o por lo menos esta directiva está haciendo prácticamente muchas cosas de lo que la afición pide. A ver, ¿cuánta gente no fue voraz con el Tuca Ferretti? No, todas. Pues muchas veces fueron voraces. Muchas veces. Pero, pero la directiva no hizo caso omiso y se casó con el Tuca Ferretti y eventualmente el Tuca Ferretti dio lo que tenía que dar, tanto cosas buenas como cosas malas, porque tampoco es como que el Tuca Ferretti fue perfección y total. Yo entiendo, pero es que tenemos que entender que la vida está hecha de derrotas. Son poquitos momentos en los cuales tenemos victorias en la vida. En cualquier profesión, tú te podrás dedicar a lo que sea. Las derrotas son muchas y las victorias van a ser pocas, pero si no logramos entender que esas derrotas nos van a llevar eventualmente a una victoria y pensamos en la victoria a corto plazo siempre, va a ser más complicado eventualmente llegar a ella. A lo mejor me aventó un discurso acá muy fumado o muchas cosas, pero a lo que voy es esa, no sé, rapidez que es parte también de una generación y a lo mejor me estoy yendo a otro tema, de una generación que quiere todo rápido. Quiere rápido, 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 información rápido, quiero ser rápido, me voy a graduar, quiero ganar rápido, quiero ganar 20 pesos, luego 40 pesos, todo en la siguiente semana, rápido, rápido, el siguiente mes, otra vez, otra vez, entonces esto también se traslada a nuestro entretenimiento, a nuestra pasión que es el fútbol, queremos todo rápido, oye, ya se acabó esto, quiero otra vez quedar campeón, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo no culpo la mentalidad de ganadora, me encanta que seamos ganadores, pero también tenemos que atender que para ser ganadores a veces hay que comer mierda y comer mierda va a ser lo que nos va a llevar allá, entonces es un poco de la crítica, por eso te digo, no es que sea Jordi Caicedo, se pudo haber llamado y pudo haber tenido otro tipo de cualidades, mi tema fue la situación, el cómo la afición, la directiva, la afición es morada, está bien, pero la directiva yo esperaba un poco a lo mejor de decir, no, no, vamos a darle la verdadera oportunidad, o sea, este chamaco, si yo confío en él, sin verdad, o bueno, ¿quién lo trajo? O sea, entonces lo trajo Miguel Herrera, porque si lo trajo la directiva y lo corriste a los cuatro meses sin probarlo, hablo un poco mal de ti, porque, pues tú confiaste en él, tú fuiste el que fue a buscarlo, en este caso Antonio Sancho, y lo depreciaste ya, o sea, es un movimiento que no me causa, o sea, ¿cómo? O sea, si tú confiaste en él hace cuatro meses, ni siquiera jugó gran cantidad de tiempo, no tuvo pretemporada, ¿ya lo corriste? Entonces, pues bueno, entonces el error fue acá, por eso yo no culpo, es una situación laboral, sí, que a lo mejor es más difícil que lo entienda toda una afición y es más fácil que lo entienda un directivo, porque debe tener el entendimiento del directivo para poder hacer esa clase de movimientos y decir, oye, si yo confío en este mínimo lo va a quedar seis meses, no le afectaba nada en Tigres, ojo, a lo mejor me dices, bueno, es que sí le afectaba, tenemos muchos extranjeros y queríamos traer a Gorriarán, a lo mejor ahí, pero volvemos a lo mismo, es un error de planeación, entonces, son muchas cosas que involucran el mundo Tigre y de estas cosas hablamos día a día, nos gusta hablar, nos gusta platicar y dices, bueno, pues ponte a jalar, pues sí, también jalamos, también hacemos muchas cosas y nos divierte mucho y algo que también me gusta, o quiero decirles, hay veces dicen, pues bueno, y ustedes qué hacen, nada más platicar de fútbol no soluciona nada, no, 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 pero queremos involucrarnos, yo estoy seguro que quizás en un futuro, y a mí me encantaría, no es que me esté promocionando, pero me encantaría ser parte de la directiva y quizás en un futuro veamos que alguien de una red social logra hacer el brinco a lo mejor a los medios que es más sencillo o a lo mejor a la directiva, a la cancha no creo, está muy difícil, está muy difícil, aún y que soy el histórico goleador del equipo en el clásico espeicero, pero dudo que logre hacer la migración a una cancha, ese momento ya pasó, pero me encantaría ser parte de la directiva, porque no solo hablar acá, pues sí, hablan y hablan y opinan, no, 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 denme la oportunidad, o sea, yo sin problema, bueno, claro que respeto mucho su trabajo y claro que es un trabajo, me imagino totalmente complicado, que debes de tener una cierta habilidad y múltiples cosas de conocimiento, pero ser parte de ese proyecto, quizás en mi especialidad o lograr aportar cada vez más al club desde una trinchera más cercana, ahorita nos toca estar acá, pero siempre algo que me gustaría alentar o invitar al equipo es siempre buscar ser parte de los que toman esas decisiones, buscar, oye, a mí en realidad me interesa, ok, bueno, ¿qué voy a hacer para lograr apoyar al equipo de una manera más allá de solo comprar un boleto, que es una gran ayuda, o de solo comprar el jersey, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a buscar mejorar yo mis habilidades en ciertas cosas que me lleven a lograr ayudar al equipo, yo sé que hay gente que dice, yo soy doctor, a mí no me interesa ayudar, bueno, a lo mejor un día puedes hacer un trabajo, alguna clínica para los doctores del equipo, alguna nueva técnica que tengas, alguno, oye, pues yo soy, conozco un fisioterapeuta, vamos a hacer una, bueno, hazlo, apóyalo, estaría increíble, te vas a sentir padrísimo de que eres parte del equipo, más allá de lo que estás haciendo ahorita, que todos son parte, pero siéntete más, logra hacer algo, porque después la gente nos critica mucho de que solo hablamos de fútbol, y ustedes qué, nada más hablan de fútbol, y los jugadores no los hacen, muy probablemente los jugadores, no, te lo podré asegurar, para los jugadores a lo mejor no existimos, pues no importa, es que no entiendan que el número de atrás nunca va a ser más importante que el escudo de enfrente, y a nosotros nos interesa el escudo, no el número de atrás, los jugadores van y vienen, por más grandes que sean, van y vienen, y así es esto Rubik, y así lo podemos seguir horas y horas, y vamos a seguirle tantito más, porque también sí es cierto, y retomo el tema de lo de Caicedo, que puede ser que hable mal de la directiva, no, no puede ser, habla mal de la directiva, porque fueron cuatro meses, y sobre todo fue un contrato de un jugador que le hiciste cuatro años, o sea, no fue un Edno Cuña, que sabíamos que venía a préstamo, no fue un Luis García, que sabíamos que venía rentado, no fue un Omar Bravo en aquel tiempo de aquellas, acuérdate cuando estábamos, andábamos empinados, o sea, que vino por nueve partidos, o sea, que sabíamos que eso era, o te daba resultados y no se iba, estaba como que cierto tipo a prueba. Y la edad que tiene, Rubik, no es un tipo que ya se le acabó su carrera, tiene una posibilidad de crecimiento que yo pienso que cuando traes un joven, parte de la estrategia de ese joven es hacerlo tú mismo crecer, no estaban contratando a un tipo ya hecho, si pensaban que ya estaba hecho, pues es otro error, porque, a ver, si contratas un chavo de veintitrés, veinticuatro años, creo que tiene, o menos, no sé, prospecto, que se le han visto cosas, no creo que llegues a la selección de Ecuador, selección que pasó al mundial, gratis, no llegas gratis, por más malo que seas, no llegas gratis, entonces es un proyecto que quizás hubiera, me hubiera gustado que tuviera más, ojalá lo manden a préstamo, ojalá se va a ir a préstamo, me gustaría, creo que, creo que Jordi Caicedo bate una segunda parte en Tigres, espero, me gustaría, creo que sería una revancha para él, un tipo respetuoso, nunca dijo nada de la afición, y vaya que yo, no he visto, bueno, me ha tocado, pero por tan poco, no he visto que abuchéen a alguien en el estadio, nunca había visto que por tan poquito abucharon a alguien, directo, eso se me hizo mala onda, pero bueno, ojalá tenga su segunda oportunidad y logre esa reivindicación, a cuantos no han abuchado y después quedan campeones del mundo, saludos a Lionel Messi, a Di María, a todos esos, o sea, siempre hay revanchas, y eso es lo padre del fútbol, que siempre te da revanchas, y a los tíos nos ha dado muchas revanchas, muchísimas, muchísimas, muchísimas revanchas, que yo creo que, ¿cuál es tu favorita, Rubén? Uy, mi revancha favorita, de un jugador o del equipo en específico, del equipo, la revancha, la más, mi favorita, que yo creo que es la que, la que sí, me guardo por completo, fue, es esa revancha con la final contra Santos, pero no, no directamente la revancha contra, contra ese equipo, sino por lo que representaba, sí, lo que representaba, el hecho de quitarse ese estigma, de ser un equipo millonario, pero es del montón, el quitarse ese estigma, de ser provinciano, como dicen allá, los sedemequianos, no sé cómo se llaman ahora, sedemequices, los citadinos se llaman ellos, sí, sí, los de la capital, creo que esa fue la revancha, de que ya estamos en el mapa, ya nos pusieron en el mapa, como un equipo campeón, no como un equipo, el asme reír, porque quieras o no, en las épocas de Guzmán, el hecho de que sufriéramos lo que sufriéramos, de ser el asmerreír a nivel nacional, a voltear todo eso a ser campeón, bueno, definitivo, el hecho de poder, de poder sobrellevar también otra revancha, para mí, ganar otra final en Ciudad de México, claro, que creo que fue, que fue en los Pumas, que son nuestros hijos, sí, sí, volverla a ganar en Ciudad de México, o sea, creo que, podrás decir lo que quieras, se volvió a ser, se volvió a ser, creo que Tigres es el único equipo que ha ganado en dos estadios diferentes en Ciudad de México, siendo provincial, si tú lo dices, te creo Rubik, bueno, y creo que el otro equipo del vecino también, bueno, te voy a decir algo, para mí la mayor revancha fue contra el vecino, antes de ir contra los de la capital, y contra el país, tenías que ganar tu partido de aquí, aquí no, teníamos que ganarlo, llevábamos una época en la cual nos habían golpeado mucho, y empezamos a ganarles, y empezamos con semifinales, y después la final, esa revancha para mí, y fue tan limpia, fue tan bonito, fue tan, fue con un guante blanco, así como, o sea, no les pegamos, hay gente que dice, no, los aplastó, no, fue así como una sudadita, que siéntate, siéntate un ratito, ahorita hablamos, ya te ganamos, ya, y se acabó, y quedaste campeón, que creo que esa fue la cereza, porque, fue tranquilo, eso fue, o sea, fue una, va a sonar, no quiero usar la palabra, pero los mandamos a dormir tan bonito, tan así como, ya, ya, descansen, y a mí me encantó, o sea, ya, ya nos tocaba, ya, ya, descansen, oye, que somos la planada, descansa ahorita, mañana, otro día, y fue, fue muy bonito, fue muy bonito, esa final, y hablando de las liguillas anteriores, porque yo creo que ese mazazo se había dado en esos cuartos de final, donde los vapuleaste, el 4-1, y el 2-0 allá, seis goles en dos partidos, en un estado de gracia tremendo, impresionante, o sea, creo que ahí fue, y bueno, obviamente viene esta, la final, que creo que es la que fue, 90 minutos, 180 minutos, sí, de que ya deje de pelear, amigo, descansa, o sea, ya, ya se acabó esto, por hoy, se acabó, sin penales dudosos, sin fueras de lugar, oye, llegarán revanchas, hay que entenderlo como afición, puede que llegue una revancha, también de ellos, ellos son parte de este bello juego, pero por ahora, disfrutemos, hoy por hoy, hoy por hoy, disfrutemos, y también creo que la, esa semifinal, que fue el escalón que te llevó, y es un tema que quiero tocar, porque, a veces muchos no, no nos imaginábamos, o muchos no, y muchos no valoraban, el hecho de ganar esa Conca Champions, que Monterrey fue ese último escalón, para llegar a esa final, que te calificaba esa Conca Champions, claro, que fue la Conca Champions, que te llevó al Mundial de Clubes, que experiencia tan increíble, ¿cómo la viviste? No, increíble, y te platico una anécdota personal, yo en esos días, en esos días de febrero, yo tenía más o menos como 20, 21 días de haber sufrido una pérdida personal, tremenda por el tema del COVID, y el ver ese Tigres Palmeiras, que creo, impresionante, o sea, que creo que fue uno, si no es que el último gran partido, que le vi a los Tigres del Duca, el último, posiblemente, ya no hubo más, pues vino la liga, y pues ahí, dando tumbos, sí, cierto, sí, fue un partido, quizás en las últimas jornadas, hicieron uno para pasar, pero no, 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 el mejor Tigres, el último Tigres, para mí, de la época dorada, donde se cierra el capítulo, de la época dorada, fue en Emiratos Árabes, en Emiratos Árabes contra Palmeiras, y ese triunfo, o sea, te lo digo, yo lo lloré, no tanto porque fuera, porque Tigres pasaron, se juntó todo, se juntó todo, y creo que, o sea, creo que fue una experiencia, pero cómo, y cómo lo viviste tú, esa semifinal, porque quieras o no, 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 que no se vayan a colgarle las tetas, de los Tigres, no, no, es que era impresionante, siempre, creo que hay partidos que te emocionan, que los sientes, y los quieres ganar, y hay partidos donde, yo simplemente estaba orgulloso, nosotros no habíamos vivido un mundial de clubs, y si logras decir, ay, que padre que mi equipo esté representando ante el mundo, pues lo que el fútbol, el fútbol que yo veo sábado tras sábado, mis jugadores están jugando contra los mejores del mundo, oye, pero a lo mejor no llegabas, y te tocaron los japoneses, o coreanos, coreanos, los Tigres coreanos, el Ulsen, el Ulsen, el Ulsen, y vaya que juegan increíble, yo por un momento dije, aquí ya se nos acabó, esos tipos no paran de correr, un fútbol que, hijos, y dije, no, ya, ya fue, y no, con desganas, no, el Palmeras, el mejor Palmeras, significaba algo más, significaba tu revancha, volvemos a hablar de las revanchas, tu revancha contra el, contra la Conmebol, porque habías tenido, para mí el inicio de la época dorada, el partido contra, contra River, perdiste una final de una manera que, quizás, como ahorita te dije, siéntate, siéntate rayados, ellos nos hicieron lo mismo, sí, sí Tigres, dale, al rato hablamos, nos, ni pudimos hacer nada, oye, no, luchaste, te aplastaron, no, no, te ganaron, sin problema alguno, está nuestra revancha, Palmeiras, Mundial de Club, ellos ya se sentían ganados, vas, y les haces un juego, del minuto uno, al minuto noventa, más el agregado, impresionante, fueron siete minutos agregados, me acuerdo perfectamente, impresionante el partido, impresionante como el jugador, no se me olvida, como el Chaka, aventó todas sus últimas fuerzas, en ese partido, después de eso, ya no lo volvemos a ver, desapareció, pues el Chaka, como traía a este chavito, en la banda, que llegaba, y le metía unos caballazos, y nada más se paraba, y empezaba, ya no se viene a quien decirle, el jugador, de que por favor, ayúdenme, me acaba de atropellar, un trailer, o sea, no podían, veías a Ronnie, que era el delantero, volteando, qué hago, qué hago, y nosotros, por todas las bandas, moviendo el balón, controlando, el Carioca, les enseñó, que era jugar fútbol brasileño, los mismos brasileños, por un momento, entonces, no, 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 fue algo increíble, para terminar después, en algo que, que mucha gente criticó, pero yo estoy seguro, que para todos los tígeres, fue, fue un orgullo, verlos jugar contra el Bayern Múnich, en una final, no, no, en una semifinal, no, le jugamos, no, jugaste una final del mundo, lo que significa eso, y ojalá vuelva a suceder, alguna vez, pero, para que vuelva a suceder, va a ser muy difícil, o sea, creo que lo, hay que dejar claro, hay veces pensamos que, cuando nos toca vivir algo, o triunfos, pensamos que los triunfos, pues van a seguir, y vamos a poder vivirlos, la vida es muy rápida, disfruten sus triunfos, porque, como les digo, va a haber más derrotas, los triunfos son pocos, el haber jugado esa final, contra el Bayern Múnich, es una de esas cosas, que, que debemos de, siempre tenerlas, ¿por qué? porque probablemente, nunca más va a suceder, en nuestra vida, a lo mejor en la historia, sí, pero ya no vas a estar tú, entonces, o sea, me refiero tú, o yo, o ustedes, que nos escuchan, ya no vamos a estar, disfrutémosla, o, o, o guárdenla con mucho cariño, porque, estuvieron en una final del mundo, en el planeta entero, había dos equipos, el Bayern y Tigres, no, 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 ¿cómo? los Tigres, contra el Bayern, los del estadio, que huele a pipí, que dicen, es lo rayado, no, ¿cómo? no, 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 no es posible, pues sí, pues sí fue posible, los Tigres, estaban compitiendo, para ser los mejores del mundo, y vaya que compitieron, porque no nos aplastaron, nos ganaron con un gol, que, si aquí siento a Nahuel, le recordó todo, a, a, a Robert Lewandowski, le recordó, le metiste la mano, le competiste, oye, que no tiraste, eso es una mentira, vean el resumen del juego otra vez, claro que sí, Guiñac tuvo un cabezazo, arrancando, el primer tiempo, ajá, o sea, Tigres estaba, y esa era la manera, o sea, después de este Mundial, el que no entienda, que esa era una forma de jugarlo, así era, si no vean Marruecos, Marruecos así pasó varios partidos, del Mundial, jugando así, corriendo, apretando, oye, que no tiro, no tiro, está bien, pero, te voy a ganar al final, entonces, no, 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 qué orgullo, me hace recordar, y me emociona, porque fue un gran partido, ¿dónde la viviste? ¿dónde viviste esa semifinal? La vi con, me fui a un restaurante, y la vi con unos amigos, me acuerdo que me llevé mi bufanda, una bufanda ahí que tengo guardada, y la vi con un, con una mentalidad de, pues vamos a, vamos a disfrutarlo, porque, bueno, es el Bayern Múnich, uno de los equipos más fuertes de la historia, tampoco nos tocó jugar, contra un campeón europeo casual, nos tocó jugar contra un histórico, que llevaba una racha, una locura de, de racha de partidos ganados, y, y, y vaya que le jugaste el tú por tú, sí se veían mucho mejores, la verdad, corrían y le pegaban de una manera que, wow, pero los estabas viendo contra tu equipo, y eso era muy divertido, eso era muy, muy divertido, y yo estoy seguro que cada jugador, y cada aficionado, y cada persona que estuvo, ese día, en esa cancha, y ese día, enfrente de un televisor, la disfrutó, con un orgullo, pero impresionante. Te platico algo que esto, creo que no lo había platicado nunca. Da, una exclusiva. Una exclusiva para, para ti. Y para el público. Y para el público. En la semifinal, esa contra Palmeiras, yo lo estaba viendo en la casa, ajá, solo. Mi, mi esposa y mi niño estaban dormidos, porque te acuerdas que el juego, eran más, fue más o menos como a la, once, doce, más o menos. Y la noche anterior, habíamos tenido una noche difícil con el niño. Ajá. No se podía dormir, ya sabes, cuestiones de niños, ¿no? Entonces, yo la vi solo, y, y con audífonos, viéndolo en la telconectada, la computadora, con la aplicación esta de EC, Claro. la televisión, así, y viendo el partido, y sufriéndolo, y no, y sin querer gritarlo, porque, no se vayan a despertar. Y sí, pita el árbitro, y yo tenía streaming, con solo tigres de, y me acuerdo que pita el árbitro, yo tenía streaming, yo, yo me tardé 15, 20 minutos en entrar, lo bueno es que estaban los otros compañeros, Rose, estaba, eh, la regia futbolera, estaban, que, que pudimos sacar adelante, yo me conecto 20 minutos, pero con, con, con lágrimas en los ojos, no podía yo, no podía hablar. La emoción. La emoción, no podía hablar. Mi papá mandándome mensajes de que, eh, en ese día, cuando vienen los siete minutos, de, de la oposición, de que, por favor, que le pite ya, me acuerdo, que le pite ya a este desgraciado. Y vaya que estábamos jugando mucho mejor, eh. Sí, 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 pero nunca sabes. El 1-6. No, y sabes que es tigres, y que el drama iba a seguir, y probablemente iba a acabar en penales o algo. Sí, y cómo nos, y, y casi, ¿no? Una jugada por ahí que, que el Chaka. Sí, se la rebote, que pasa, que pasa ahí. Ahí fue donde, pita el árbitro obviamente, pues viendo toda esta explosión y todo, eh, y también te voy a decir algo, porque creo que, hablando de las Conca Champions, jugamos cuatro y ganamos una. Sí. Estamos próximos a jugar otra Conca Champions. Es correcto. Pero esa, para mí, cuando pita el árbitro, o ya antes de que ya estaba a punto de acabar, pues yo ya empiezo, se me empiezan a hacer las lágrimas en los ojos. Sí. No por lo, no por el trofeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema de que posiblemente estábamos viendo lo último. De tigres. De esta gran generación. Estabas ya nostálgico. Yo sí pensé que iba a seguir, güey. No, yo sí, yo dije, ya, o sea, ya dije, ¿qué edad tienen estos cabrones? Sí, sí, sí. Yo ya sentía que, lo último, ya era como. No, tienes razón, como le dije hace rato, para mí ese es el fin del libro. Ahora sí que, the end, y se cerró el libro. Para mí ahí debe haber acabado. Sí. Y para mí el Tuca debió haber tenido una salida mucho más decorosa, que ese es otro tema que si quieres podemos hablar, pero. ¿Por qué tú crees que salió así? No, bueno, es un tema que habrá, el Tuca tendrá su opinión, ojalá algún día puedan tenerlo acá. Ojalá. El Tuca es increíble. Hombre, se resiste el señor. Se es increíble, pero el señor es una, para mí es el mejor, o sea, eso lo voy a decir ahorita, es el mejor. El Tuca es una leyenda dentro de la institución, y debió haber salido de una manera más elegante, pero creo que también a veces nosotros, como espectadores, exigimos eso de las estrellas, que salgan en un momento épico y todo eso. Él tuvo esa oportunidad, pero también pedirle eso a alguien que ha luchado tanto, o que luchó tanto, no quieres dejarlo, no quieres dejarlo, y haces lo último, y empiezas a tirar todo, y ahí es donde creo que a lo mejor, esto es una creencia, digo, eso solo lo saben las personas que están adentro, pero creo que hubo una batalla por seguir, y esa batalla lo fue desgastando, y llegó el punto donde tuvo que haber un quiebre, y un quiebre que hubo en múltiples lados, ya venía un quiebre, el ingeniero ya se había ido, Miguel Ángel Garza seguía ahí, pero pues yo creo que las cosas ya no estaban funcionando tanto así, que eventualmente sale Miguel Ángel Garza, y hay una nueva directiva. También sale de una manera muy poco managloriada. Es que así hay veces que el querer seguir, ¿a quién le pasa mucho a los boxeadores? Cuando luchan tanto por algo, y llegan a ese éxito, el dejar ir el éxito y salir en ese momento, pues no lo aceptas, entonces sigues peleando, y llegas a peleas donde ya te empiezan a humillar, o sea, te empiezan a humillar, empiezas a hacer cosas que no van, y acabas teniendo una salida difícil. Creo que así sucede también en múltiples otros ámbitos, en este caso creo que sucedió así. El querer seguir cuando las cosas a lo mejor ya necesitaban un cambio, pues bueno, llegó a ser salidas muy bruscas, y que para mí mereció una salida mucho más decorosa, pero bueno, también hay que respetar el que si él quiere seguir, pues bueno, se vale. lamentablemente muchas, ya había muchas influencias más, ya Tigres ya no es el mismo, Tigres ya no era el mismo al Tigres al cual él llegó, y este Tigres, ya está en el, volvemos al tema de la voracidad, pero era el elite, o sea, antes a lo mejor la voracidad era, pues sí, queremos ganar, pero sabías que era muy difícil quedar campeón, pero eras voraz, bueno, sí, pero ya es campeón o campeón, no hay más, te sacan unos semifinales por acaso, entonces, eh, está cabrón, está cabrón, es que está cabrón que estemos ahorita, actualmente en el 2022, ajá, y si nos vamos para atrás, que somos, porque somos hijos del descenso, somos hijos de sinergia, como lo que dice, sí, sí, y ver todo eso, como evolucionado, es algo que, que ahorita se dice muy fácil, no, no es fácil, no es fácil, y tampoco como afición, tampoco como afición fue fácil, porque tener que tolerar muchas cosas, y yo viniendo de Reynosa, sí, que irle a Tigres o a Monterrey, era como irle al Jaguares, o irle al Querétaro, sí, porque le van a la América, me imagino, qué fácil, no saben, no saben, no saben, América Cruz Azul, le iban a las Chivas, para un nuevo, o sea, entonces, era como que, sí, muy fuerte, recibir un golpeteo, no tanto de la gente del Monterrey, porque insisto, yo no viví esa rivalidad, hasta que llegué acá, y la empecé a entender, mi rivalidad era con todos aquellos, que le pegaban a los dos equipos, sí, porque si tenía un amigo, que no, yo le voy a los rayados, ah, pues platicaba con él, claro, porque los otros, no, 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 la gente estaba, de cierta manera, aliada, hasta el último torneo, que ya, que ya de plano hubo un divorcio, no, siempre estuvo aliada, pero bueno, la mayor parte, o sea, muchas, cuando ganas estás, muchos, cuando pierden, no les gusta el proceso, yo recuerdo mucho, esa etapa entre Lucas Lobos, y André Pierre Guignac, hubo mucho golpe a Tuca, mucho, mucho golpe. De hecho, creo que ahí era la época donde se podía ir él. Sí, 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 y es la época en que yo valoro mucho que se haya quedado, porque yo soy de esa mentalidad de, hay que comer mierda para poder ganar. Oye, oye, ahorita yo estoy seguro que a como está este Tigres, si perdemos una final de Libertadores, corren al técnico. Sí. Y en ese entonces fue todo lo contrario, el perder la final era un, vamos a unirnos más y vamos a ganar. Y eso derivó a cuatro campeonatos. David, la final contra la América. Sí, cuatro, ¿verdad? Cinco. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro, el otro fue el de Lucas Lobos. David, la final contra la América en la apertura de 2014. La final contra... Ah, bueno. O sea, que fue en ese inter de, me quedo con el Tuca y se van todos. Sí. Y llegaron a una final. Y cómo la perdiste también. Fue una de esas perdidas. A ver. Te metes. Nos quejamos de cómo nos eliminaron. Estas últimas, esa perdida con patadas. Un equipo totalmente pareciera desordenado, sin disciplina, porque le tachaban mucho al piojo. Este equipo no tiene disciplina. Por favor, al Tuca. Esa final expulsaron a todos. A todos. O sea, hubo golpes, patadas, y el partido se destrozó totalmente. Y el América nos desmadró, nos metió tres allá. Es correcto. Entonces, ¿por qué no lo corriste? Ahorita lo correrían. Al contrario, los recibieron como campeones. Entonces, creo que hay veces que ese es el punto por el cual, y voy a ahora sí que juntar todo lo que hemos platicado, es el punto por el cual lo de Jordi Caicedo, no que lo defienda, me causa un tema. No caigamos en eso, porque a lo mejor estamos equivocándonos. A lo mejor, y a lo mejor todos tienen razón, y debemos de ser el próximo Real Madrid. Pues más vale que tengamos el dinero, y más vale que CEMEX sea infinito. Sí. Pero no sé si sea infinito. Y eso es un tema que quiero platicar, porque ya se viene el futuro. Se viene el futuro de los Tigres, un nuevo proceso. Miguel, por alguna razón, no pudo conciliar, no pudo hacer una conciliación con la afición. No pudieron hacer una conciliación con la afición. Parecería que la directiva regresa a un tema, o a una idea futbolística, que estabas ya huyendo, que te da a entender que no saben lo que quieren. Porque con Miguel, o sea, de Miguel Herrera, Diego Coca, pues son... Todo ese a los sí saben. Pero, a ver, pero entonces, ¿por qué a mí me da la impresión de que corro a un entrenador, porque las formas ya importaban, traigo un entrenador con de las formas, en muchos partidos, pues sí gustaban, o al menos te mantenía efervesciente, lo cortas, por alguna razón lo cortaste, porque por resultados no fue, fue por cuestiones de él, y traes a un entrenador que se asemeja hasta cierto punto al proceso. Bueno, juega diferente, pero sí. Pero, pues quieras o no, las formas, el control del partido, la efectividad antes de espectacularidad. O sea, ¿por qué? Tú me dices que sí saben. Yo creo que sí. Yo creo que no. sí saben. Pero, a ver, explícame. porque sí saben lo que hacen, que esté de acuerdo es otro tema. Ah, ok. O sea, si lo hacen con una mentalidad, que esté de acuerdo, pues claro que no, o sea, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hey, yo respeto, porque si sabes lo que haces, que yo estoy de acuerdo, eso no es mi problema, como te digo, pues es su trabajo, no es el mío. Si yo no estoy de acuerdo, a él no les debería importar. La verdad es que no. Y más porque ellos son expertos, o de bien esencial. ¿Qué creo que es lo que sucede? Creo que Tigres es una marca, es una marca poderosísima ya. Es una marca que va en ascendencia. Creo que la directiva y la institución per se, está haciendo múltiples actos, tanto en el aspecto digital, como los medios, como la tecnología, los mismos patrocinadores. No hablamos por el tema del fútbol femenil, con el equipo femenil, está funcionando, le son las actuales campeonas otra vez. El equipo femenil. Oye, podrá ser fan o no ser fan, y tú sabes que yo tendré mi opinión acerca de ciertas cosas, y de la afición que sigue ese equipo, y es muy diferente, y a veces choca. Pero es un proyecto exitoso, porque no hay manera de que no puedas decir, quizás es el proyecto más exitoso deportivo que ha vivido este país en mucho tiempo. Y estoy aventando una breve bomba, pero sí creo que lo es. Es un proyecto exitoso. Junta nuevos patrocinadores que le están dando ya una visión a largo plazo en el aspecto de Tigres como marca, entrando en un nuevo mundo digital, entrando en un nuevo tipo de transmisiones, cubriendo sectores que no te imaginabas que iban a cubrir, o pocos equipos cubren, haciendo, por ejemplo, vi hace poco una dinámica de que vino gente del extranjero por el tema de la diversidad. O sea, están preocupando por múltiples cosas, muchas, ecología, diversidad, inclusión, beneficencia, muchas cosas, la educación, con este apego que tiene que tener con la UNL. Entonces, tienes que cuidar la marca. Nosotros muchas veces solo nos enfocamos en la cancha, pero Tigres hoy es más que una cancha. Tigres es la tribuna, la cancha, su ciudad, su entorno, su ecosistema, su sociedad, la sociedad en la cual vive. Entonces, está preocupado por todo eso y creo que Miguel Herrera, por más que se nos pueda hacer algunos injustos o yo decirte que tenías que respetar el proceso, llegó un momento que Miguel Herrera ya no servía para la marca. Ya no servía para todos estos proyectos que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque me estaba dañando múltiples cosas de mi imagen. Es la personalidad de Miguel, es la persona de Miguel. Nos podrá gustar, a algunos nos podrá gustar, a otros no, pero a la marca ya no le estaba funcionando. Llegó a Diego Coca. Diego Coca, desde que llega y se planta, es un tipo que difícilmente le vamos a ver una mala declaración. Habla muy bien, tiene buen look, o sea, ¿qué más quieres? Tiene buen look, habla bien, se ve que es una persona muy educada, no que Miguel no sea educado, pero tiene a veces una boca que no es a lo mejor lo que un niño quisieras que escuchara. Bueno, Coca sí, Coca se ve hasta ahorita lo que logra ver y por lo que vi en Atlas, a lo mejor alguien me va a sacar al rato en los comentarios, no, pero no has visto este comentario que dice, chúpame la pija, bueno, la cae, bueno, probablemente todos tienen un mal momento en la vida, pero lo que hemos visto es que pareciera ser esa persona adecuada para la marca y creo que es porque el club sí sabe lo que está haciendo, que sea lo bueno o malo para el tema de la cancha, no lo sé, para el tema de la marca sí creo que es bueno, o sea, sí creo que están haciendo eso y eso también tiene que ver mucho con que vamos a ver hasta lo último y este es otro tema, hasta lo último de nuestras leyendas, las van a tratar de conservar hasta lo último, Nahuel, Niñac, van a ver hasta lo último y vamos a ver ese proceso de qué va a suceder con ellos, a mí me mantiene muy interesante, eventualmente, qué desearías o qué vislumbras o qué vislumbras de este futuro, es que es bien difícil, el final, el final es de las cosas más difíciles y yo le he dicho varias veces, yo estoy en el estadio y digo, tienen que sacar a André, o sea, no está jugando hoy, pero a la vez, pues no lo debes de sacar, pues es que si no es el quién, pero no podemos estar si no es el quién, eventualmente, y él mismo lo sabe, yo estoy seguro que él, él es un tipo totalmente profesional que entrena de una manera, no, yo creo que pocos jugadores se entregan tanto su profesión como él y merece todo el tiempo del mundo, pero también nosotros tenemos que entender y la institución y todos que dentro del proceso va a llegar un fin, ¿cuándo va a ser? pues no sabemos, pero hay que estar preparados para eso y no preparados con una bomba que arriere en un momento, hay que ir mentalizando todo, hay que también con un respeto total no dejar que suceda una salida como las que están sucediendo con Hugo Ayala, con Dueñas, con todos estos que solo se van, solo se fueron, ¿por qué no amarrar? y si en realidad tenemos a dos mega leyendas que en este caso para mí son Nahuel y André Pierre, ¿cómo la hacemos para mantenerlas? que se queden aquí, dales lo que sea, o sea, dales, no precisamente como jugador, que se queden de no sé si técnicos algo, si ellos quieren, ¿verdad? también hay que preguntar eso, yo no sé si a lo mejor Nahuel quiere regresar a Newell's o André quiere regresar a Marsella, pero si quieren hay que abrazarlos y dejarlos, casi creo que, ¿sabes algo que a mí me gustaría y que lo hizo el equipo de Enfrente y se me hace interesante, lo del proyecto de Raya 2? Sí. Haz un equipo tú también. Que regresa la U de Nuevo León. Puedes regresar la U de Nuevo León, puede regresar la U de Nuevo León, que regresa la U de Nuevo León, dáselos a André, dáselos a Nahuel, dáselo a Damián, que sea su proyecto, que sea tu playground en donde estemos jugando y mantienes ese amor y vuelves a hacer que la afición siga sintiéndose identificada con la institución y como marca y ya tienes un nuevo producto. Creo que Raya 2, me gustó mucho la idea que hizo con el proyecto de Raya 2, pero creo que no lo han exponenciado y no lo han logrado que la gente se sienta orgullosa ni siquiera que lo recuerde. Yo creo que nadie lo recuerda. Nosotros tenemos la oportunidad, esa es una vida mía, ¿verdad? De quizás haz ese equipo y ahí pula tus leyendas y que sea que la gente, estoy seguro que la gente iría a verlos. Solo si sabe que es un proyecto que trae la marca. Ahora sí que es como cuando compras una, no sé, una, no sé, un producto que está avalado por tal marca y dices, ah bueno, es que si ese producto lo hizo Sony, pues bueno, yo confío en ellos. Si lo hizo tal la otra marca, pues yo confío en ellos. Bueno, si está avalado por tus leyendas, ser increíble, imagínate fin de semana antes de los juegos que jueguen o una situación así y son estas cosas que el futuro nos va a ir dando, vamos a ver qué sucede y crean que vamos a estar ahí al pendiente o quizás hasta haciéndolas. Nunca sabes por qué no, por qué no. ¿Qué sigue para Espeiseros de la U? Ah, para Espeiseros de la U, pues nada, esperemos que la gente disfrute, que se unan más personas, siempre queremos que sean más, los invitamos a Espeiseros de la U, búsquenos en Twitter, ahí los van a encontrar. Contento, al final para mí Espeiseros de la U, no, a diferencia de una institución como Tigres, Espeiseros de la U es un lugar de convivencia, no, no, no nos vamos a morir si no somos más, no nos vamos a desilusionar si somos más, o sea, más, o sea, si somos menos, perdón, o si somos más, no va a cambiar nada, al final es un lugar, yo lo veo como un punto de reunión de personas que comparten una pasión y nos gusta estar escuchando el fútbol, no más, no menos, no se sientan que ese proyecto va a desplazar algún medio de comunicación, o que aquí se habla la verdad y en los otros se habla la mentira, o que nuestra opinión si vale la de los demás, no, 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 aquí puede venir el chicharronero, puede llegar el director técnico que quiere demostrarnos la zona 21 y la zona 32 y la zona 18 y cómo se juega, y puede llegar la persona que a lo mejor no sabe mucho de fútbol y nada más quiere divertirse viendo un partido porque no tiene nada más que hacer, las mujeres también están totalmente bienvenidas, hay muchas chavas que a veces se meten a cotorrear, al final es un lugar muy padrísimo en donde la gente puede llegar, platicar y disfrutar un partido de fútbol de manera diferente o un día entre semana previo a un partido o alguna noticia especial de una manera pues tranquila o como ellos quisiesen platicarla. Para ir cerrando, Barbie, voy a regresar a un escenario que hace mucho no lo mencionaba o no lo platicaba y lo voy a regresar contigo porque mencionaste que en algún momento te gustaría ser parte No podemos decir más de eso. En algún momento no, 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 pero es un escenario donde imagínate que vinieran los representantes de Sinergia y te dirían oye pues David hay un puesto para ti, X sin problema pero es a un partido a un partido solo un juego solo un juego ¿con quién lo jugarías? espérate, me vas a ser director técnico Sí señor Ah, bueno, no me estaba pensando postular para director técnico pero bueno No, 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 es un puesto dentro de la directiva pero es a un partido Ok, dale donde si tú lo diriges y lo ganas pues tienes el puesto y vitalicio y la chingada ¿con quién lo jugarías? Pero tienes la ventaja de que puedes utilizar a jugadores de todas las épocas de la época que no vimos la primera época dorada la época del descenso la época dorada la que quieras los jugadores Perfecto, sin problema ¿tengo que escoger el técnico o yo soy el técnico? Pues si quieres escoger el técnico y tú eres el directivo de ese equipo Soy el Sancho Exacto, Epa Sí, porque ¿qué pasó? no, sin problema voy con Tuca Ferretti sin problema sería mi técnico voy con Nahuel voy con André en la punta en la central voy con Batocletti y Juninho tengo la banca Guayala en la izquierda iría con no sé pero voy a tener que es que somos de esta época pero Torres Nilo y después en la derecha pondría depende contra quién juegue porque podría meter hasta aquí pero bueno voy a jugarte con con el piloto que me queda muy bien después en la media cancha lo jugaría con con Guido y hice línea de cuatro uno cuatro cuatro es que a ver voy a jugarte con Guiñac y Tomás Boy tienen que estar Ok Guiñac Tomás Boy Barbadillo Ok o sea los los podemos poner ahí arriba entonces ya tengo tres entonces sería cuatro tres tres si te faltaría me faltarían dos dos ahí en la media cancha se ponía Guido y dos interiores metería a dueñas quizás y y se está acabando el tiempo la bomba me meto a mí soy el histórico si vamos a ganar me voy a morir yo con ellos en la cancha entonces vamos así dejaste fuera a Gaitán y dejaste fuera a Lobos y está bien pero es tu once es tu once y se vale se me fue también me lamentaste muy así como dije fuera a Gaitán me encantaba como jugaba pero es parte aquí han habido varias personas que me han dejado fuera a Camus Muñoz que han dejado fuera a Tomás que han dejado fuera a Lobos o sea es parte pero pues David muchísimas gracias gracias por por compartir un poco más de tu pasión de lo que te gusta obviamente por compartir tu pasión de los tigres se me hace que Spiceros de la U en lo personal es un proyecto muy lindo un proyecto que puede venir muchas cosas que puede crecer exponencialmente tremendo padrísimo y creo y pues honrado de ser parte de esta comunidad también y pues la verdad es que te agradezco otra vez tu tiempo y que pudieras platicar un poquito de tu manera de pensar y sobre todo de lo que tu visualizas para un futuro de los tigres y de lo que te gustaría hacer también todo en pro del equipo del equipo y de los tigres de la U buenísimo te agradezco Rubik muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon hasta el final si lo lograron y les quiero dar un abrazo y nos seguimos viendo claro nos vamos a seguir viendo donde te seguimos en redes sociales en arroba desde la U muy probablemente me van a estar viendo ahí muy seguido exactamente entonces gracias y mucha suerte gracias a ti mucho éxito y pues gracias a todos ustedes por los que se quedaron sintonizando este gran episodio de Solo Tigres el podcast recuerda de seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube en Facebook en Instagram en TikTok en Twitch y nada pues te habló tu buen amigo compañero Rubik ya conocido como Rubik en las redes sociales y recuerda de comer frutos y verduras todos los días de tu vida chao chau